Que todos los caminos buenos sean abiertos, el mensaje es la cura, la cura, la cura para los tristes, para los abandonados. Si naces encerrado no sabes lo que es la libertad y en el futuro nadie lo sabrá, es muy fácil poder alterar la realidad Si solo 5 sentidos la pueden interpretar, será que no supe madurar a tiempo, vivir dejó que maduras por dentro, eres ilusionista de lo que proyectas, por eso no le cuente a nadie tus proyectos. La depresión me mata más rápido de lo que esperaba y si no soy millonario prefiero una muerte adelantada, cáncer vero no enseño que la muerte te consagra, de verdad prefiero que a mis hijos no les falte nada. Ya dejé instrucciones de pelear por mis canciones y cualquier hijo de puta se interpone, después de que te mueres te cantan los tiktokers, sales en camisetas, te ponen en alofucket, la gente habla de ti porque ya no te tiene. Quieren hacer canciones contigo porque no pueden y todos los que hoy quieren ver que te mueres dicen maravillas de ti, hasta incluso que te quieren. Pero para su mala suerte todavía estoy vivo, pero para mi mala suerte siento que estoy muerto, siento que algo se ha ido y quiero recuperarlo las mariposas en el pecho cuando solo hay un desierto. Mensajes directos, me gustas, comentarios, compartir sin compartir conciertos ni escenarios, controlamos máquinas, ellas nos controlan diario, siguen pagando por sonar, pero no es en la vida. En la radio tienes que ser tendencia o te dejarán tendido, la música sin esencia puede comprar buen sonido, pero no pueden pagar lo que seré, lo que haya sido. La cara de los latinos hasta en Estados Unidos, la guerra espiritual, pero no tengo miedo y el que crea que está por encima que le baje al ego. Tus sínfulas de superioridad se te ven de lejos, pero no serás mejor que yo ni naciendo de nuevo. Estas años luz de distancia en lo que profesas, es notable el odio en la forma con la que te expresas. Matarías a tu hermano, esa es tu naturaleza y la marca de la bestia la tienes en tu cabeza. Puedes estar muerto en vida o morir y vivir para siempre. Vivir no es el tiempo que vivas, vivir es vivir en presente. Puedes estar muerto en vida o morir y vivir para siempre. Vivir no es el tiempo que vivas, vivir es vivir en presente. La cura, el mensaje, vivir no es el tiempo que vivas, vivir es vivir en presente.